Volví al lugar donde había dejado las cámaras grabando, y te voy a mostrar lo que captaron. En una parte, se puede ver una criatura que muerde el lente de la cámara. Cuando revisamos el lente, en efecto tiene una gran marca de dientes, pero lo que más te va a impresionar, es que mientras nos retirábamos del lugar, lancé un trozo de pan y una criatura extraña se movió en el agua. Ahora, pudimos grabar algo, pero ahora se nos ha ocurrido atraparla. Cuando este video llegue a 200 mil likes, vamos a atrapar a esta criatura para descubrir de qué se trata.